En conjunto con la gente del Fonavi, con el grupo de la comuna, con mucho trabajo, hemos recuperado un espacio muy importante para la localidad y para ese barrio. Sin duda que más allá de esa plaza que hemos recuperado, lo importante es el nombre y el homenaje a una persona como fue el padre Amadeo Di Yulio para nosotros. ¿Cuáles son a grandes rasgos, un poco en detalle, las tareas que se hicieron para recuperar el espacio? Bueno, realmente la hemos arrancado de cero, le hicimos toda la plaza central, hemos utilizado todo lo que es arboleda y hemos recuperado porque si bien a mí me gustan mucho las cosas nuevas, pero en realidad me gusta recuperar lo viejo. Entonces hemos ido recuperando todos los juegos que teníamos, los restauramos todos y los seguimos usando. Hemos hecho toda la iluminación nueva, todas luces LED, algunas veredas en el medio. O sea, realmente prácticamente se arrancó de cero la plaza para llevarla a la reinauguración del día de hoy. Lo decía en tu discurso y también lo remarcaba Javier Batistoni, que el padre Di Yulio es recordado en el pueblo no solamente por su labor pastoral, si se quiere así decirlo, sino también con su relación con el pueblo y las instituciones. Sí, sí, sin duda fue uno de los personajes más grandes que ha tenido el pueblo y una de las personas que más le ha dejado a Chovet. Bueno, Javier lo decía bien en el discurso, lo decíamos nosotros mismos, innumerables obras como Acceso, bueno, la número uno que es la de la escuela secundaria, que fue una obra fundamental. Yo lo recuerdo, yo era muy chico, mis viejos vivíamos en el campo a 25 kilómetros de Chovet y un día cayó, llegó el padre y otra persona pidiendo soja, colaboración para hacer el gimnasio que hoy está la actual de la parroquia. Así se hizo y así la gente fue confiando en el padre y se lograron montones de obras en el día a día que ha llevado a Chovet. Pero bueno, sin duda la confianza y la responsabilidad que él ha tenido, por eso tuvo gran decoración de la gente.